Hola a todos, muy buenos días. Rafael les habla desde aquí, desde Kissimmee, Florida. De camino a mi trabajo, ya casi llego. Pero quería compartir con ustedes una noticia que estuve leyendo y adjunto el link o el enlace. La noticia está en inglés. Entonces, aparentemente hay una joven de nombre Shannon Ferrari. Shannon Ferrari, de la ciudad de Montgomery, Alabama, en los Estados Unidos. Montgomery, Alabama. Aparentemente, el papá de esta joven, Shannon Ferrari, estuvo sirviendo o sirve como anciano de congregación de los testigos de Jehová. Ella fue criada como testigo de Jehová. Todavía tiene ciertos principios. No se sabe. Tengo entendido que sí es bautizada y tiene los principios propios, por decirlo así. Fue criada dentro de la secta de los testigos de Jehová. Ahora bien, bien se sabe que los testigos de Jehová han dicho que el cristiano no debe estar participando en la política. Que el cristiano no debería estar votando. Que el cristiano no debería estar corriendo para puestos políticos. Sin embargo, esta joven, Shannon Ferrari, de Montgomery, Alabama, está corriendo para alcaldesa. Ha estado participando en los llamados rallies, en las llamadas, en los llamados debates para los puestos políticos. O sea, cada vez que alguien está corriendo para algún puesto político, pues participa en un debate. Y con el tiempo, pues los votantes, en este caso la ciudadanía, pues decide a quién escoger mediante el derecho al voto. Y esta joven, Shannon Ferrari, está corriendo para alcaldesa de Montgomery, en Alabama, Estados Unidos. Algo muy interesante. Yo les voy a dejar a ustedes ahí el link para que puedan observarlo. Está en inglés, pero podrán notar también hasta cómo ella se expresa cuando está hablando. Hablando, pues soy muy cristiana y qué sé yo, bla, bla, bla. Y la forma en que se está expresando parece una precursora, de esas precursoras así bien adoctrinadas. Y soy muy cristiana y qué sé yo qué, gracias a Jehová Dios, mi Dios Jehová, qué sé yo qué. En la forma en que estaba expresándose. Pero aparentemente, según, pues ya se ha estado averiguando, esta joven, Shannon Ferrari, de familia Testigo de Jehová, pues corriendo para alcaldesa de la ciudad de Alabama. Mejor dicho, de la ciudad de Montgomery, capital de Alabama, en Estados Unidos. Una joven que estuvo leyendo la información comentó, eso significa que entonces ya los Testigos de Jehová pueden votar. Porque si un Testigo de Jehová está corriendo para alcalde, pues entonces los Testigos de Jehová podemos votar. ¿Verdad? Eso fue el razonamiento que dio una joven, quizás vacilándosela. También otra joven había dicho, ella es Testigo de Jehová a la manera de Serena Williams. Y ustedes saben que las hermanas Serena y Venus Williams son profesionales en el juego del tenis. Son tenistas profesionales, muy famosas, multimillonarias y hasta han posado desnudas para revistas supuestamente deportivas. Y pues ya ustedes ven la hipocresía que hay, ¿verdad? Y muchos artistas que dicen ser Testigos de Jehová, pero a la hora de la verdad se trepan en la plataforma y actúan y hacen y deshacen. Y cuando están cantando, también lo que están cantando son cosas locas. Pero son muy Testigos de Jehová, ¿verdad? Son muy... Que una cosa no tiene que ver con la otra. Sí, yo predico por un lado y por el otro canto rock and roll, así. Por un lado predican a Dios, por el otro le cantan al diablo. Eso es lo que algunos están diciendo, ¿verdad? Pero fue que la compararon con ese tipo de personas. Y ahora pues han estado entrando en este punto, ¿verdad? Candidata alcaldesa de Montgomery, Alabama. Corriendo, ¿verdad? Digo, Testigo de Jehová. Así que ya ustedes saben. Las dejo con eso. Hasta luego.